Como todos los domingos, Bancor y Por Deporte premian a la figura del partido. En este caso no hay ningún partido, pero estamos premiando aquellos gestos solidarios de las grandes figuras del deporte. Lautaro Martínez realizó una millonaria donación al Hospital de Bahía Blanca y se lleva esta semana el premio a la figura del partido. Bancor y Por Deporte premian el esfuerzo, el talento y la entrega. Bancor y Por Deporte te presentan a la figura del partido. Como decíamos en la presentación, estos gestos son los que valen. Lautaro Martínez realizó una importante donación al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Su padre, Mario Martínez, fue el encargado de entregar 3.350 litros de alcohol en gel, 100.000 guantes de látex, 5.000 camisolines y 5.000 cofias. Realmente una donación millonaria. También estuvo implicada su mujer, Agustina Gandolfo, que realizó donaciones a los hospitales de Mendoza. Un gran gesto del toro. Lautaro Martínez no habrá Copa América, por lo tanto no jugará con la selección argentina. Pero sigue cumpliendo, esta vez afuera de la caña.